El nuevo juicio por los sobornos que pagó Odebrecht en la República Dominicana para conseguir obras públicas. Como sabemos todos los dominicanos, entre los imputados, no están todos los que son y son todos los que están. Y resulta que los abogados defensores de Ángel Rondón, de Tom y Galán, de todas esas. Están diciendo que el expediente no tiene pruebas de calidad que permitan condenar a nadie. Que las pruebas que incluyó el anterior procurador Yanalán Rodríguez desmienten la acusación por sí mismos. Que van a tener que desistir de la acusación y que van a tener que declarar que ahí no hay nada. Hablan con mucha seguridad porque efectivamente ese expediente fue hecho, fue confeccionado para que se cayera. Aquí las administraciones del PLD nos han enseñado tres vías de la impunidad. El no alugar, aunque haya todas las pruebas. El archivo definitivo, aunque lo que se esté investigando sea correcto, legal, necesario, archivo definitivo y no alugar. Y en este caso es una tercera fórmula, un expediente que se caiga. ¿Qué pasó con ese expediente cuando fue presentado ante la Suprema Corte de Justicia? ¿El juicio anterior que se cayó? Bueno, entonces, en la sala penal de la Suprema Corte de Justicia, cuya presidenta era la magistrada María Germán Grito, ella le dijo en su cara al procurador, con ese expediente no se puede llegar a una condena. Realmente lo que estaba era diciéndole que el expediente había sido confeccionado para eso, para que se cayera. Bueno, y el caso se va a caer por eso, porque fue estructurado para eso. Ahora bien, ¿qué pasa con eso? Lo primero es que la... Bueno, por eso fue que le hicieron lo que le hicieron a María Germán Grito en el Consejo Nacional de la Magistratura. Esa jugada sucia completamente para no solamente sacarla de la Suprema Corte, sino también tratar de desacreditar a una juez honesta para proteger, obviamente, a los ladrones. Desacreditar a una juez honesta para proteger a los ladrones. Bueno, ha ocurrido lo que todos sabemos. Ahora la Procuradora General de la República es la magistrada Miriam Germán Grito. De manera correcta, la magistrada Germán Grito se inhibió de este nuevo juicio de la... Odebrecht, de los sobornos, ¿por qué? Porque ya dio una opinión sobre ese expediente antes de ser procuradora. De manera que ha actuado con absoluta seriedad. Naturalmente, eso es ella en lo personal que se inhibe. Pero es evidente que el Ministerio Público sí tiene que participar en el juicio. Y ese papel, bueno, lo hará otro procurador o procuradora. Ahora hay que decir los dos géneros siempre. Sobre todo cuando se trata del Ministerio Público. Algún procurador o procuradora se encargará de ese caso. Ahora, ¿qué pasa? Que para este juicio la Odebrecht hay una novedad, hay un elemento nuevo. Y es que la Odebrecht, como todos sabemos, hizo un acuerdo con Jan Alán Rodríguez, un acuerdo tan beneficioso para la Odebrecht y tan perjudicial para el Estado Dominicano, que el Estado Dominicano se comprometió a no someter a la Odebrecht a la justicia. Y sin embargo, la Odebrecht no se comprometió a no someter al Estado Dominicano a la justicia. y lo sometió reclamando 807 millones más de dólares por Punta Catalina. Así de gracioso fue el acuerdo. Pero, ¿qué pasa? Que la Odebrecht se declaró en quiebra y ojalá que no pague lo que le falta por pagar de lo acordado con el Estado Dominicano. porque si no lo hace, entonces se caen los compromisos del Estado Dominicano. Hoy, en el Listín Diario, hay una publicación muy interesante que me imagino que el Ministerio Público le dará mucho seguimiento porque señala que una cantidad de transacciones con lavado de activos que se han hecho y que se le está dando seguimiento de los Estados Unidos y hay una investigación del Consorcio de Periodistas Investigadores al cual pertenece Alicia Ortega. Dice que han detectado una cantidad de millones de dólares en sobornos de la Odebrecht a la República Dominicana a través del Main Bank de Antigua que fue un banco que la Odebrecht compró para viabilizar los sobornos por ahí y hay varios dominicanos que cobraron por esa vía. Hay codinomes, hay un codinome García Careca, en fin, todo, entonces, todo eso se supo en Brasil porque uno de los funcionarios de Odebrecht le dijo, les dijo a los fiscales brasileños sobre esa operación y sobre la compra de ese banco y sobre el Departamento de Operaciones Estructuradas que era el Departamento de Sobordo que fue establecido aquí en Santo Domingo en la República Dominicana. Entonces, Claudia Álvarez, que es experta en cumplimiento, gestión de riesgo, antilavado, gobierno corporativo y ética, le dijo a Alicia Ortega y esto quiero citarlo textualmente, dice, todavía están las informaciones a disposición en Brasil para que vayan a revisar, a constatar, a hacer preguntas a los ejecutivos de Odebrecht. Ese es el acuerdo al que se llegó con la empresa y debe ofrecer las informaciones. Informaciones que ya la la lo dio, que no fue a buscar porque se trataba de proteger a su partido y al gobierno de su partido y a los funcionarios de su partido. de arriba abajo. Entonces, dice el listing que Alicia dará detalles esta noche sobre ese tema. Pero es evidente que los que están acusados, que le comienzan otro juicio de fondo hoy, fueron protegidos por el anterior procurador haciendo una investigación inviable, vamos a decir, inviable, que fue lo que advirtió Miriam Germán a tiempo. Pero, ¿qué pasa? Que dentro de la política de impunidad no se sometió a ninguno de los relacionados con las obras de Odebrecht que se hicieron en los gobiernos de Danilo Medina, solamente se hicieron sobre las obras que se hicieron en el gobierno del PRD Hipólito Magía y del PRD Leonel Fernández, pero no las de Danilo Medina. Y esas se están sin tocar todavía, lo que significa que se pueden hacer investigaciones. Pueden ser investigadas esas obras partiendo de cero ya sin un procurador que se ocupe de hacer un expediente que se caiga. De manera que sí se puede hacer justicia.